Hola, bienvenidos a esta noche del viernes 7 de diciembre. Soy Juan Carlos Sampié. Hoy estará con nosotros Gerardo González, abogado defensor de Nardo Sequeira, exdiputado y miembro del Frente Amplio por la Democracia, que ahora se ha convertido en uno de los centenares de presos políticos del régimen. Más adelante, Gonzalo Carrión del CENID nos ayudará a analizar las implicaciones del atentado terrorista que sufrió el sacerdote Mario Guevara en la Catedral de Managua. Pero antes, las noticias del momento. La celebración tradicional de la gritería se realizó el día de hoy bajo un clima de inseguridad sin precedentes. La población acogió la recomendación de la conferencia episcopal, que llamó a una celebración modesta del cierre de la novena dedicada a la Virgen María. Diferentes parroquias en el interior del país decidieron realizarla a partir del mediodía, mientras que otras la celebraron hasta las seis de la tarde. Los devotos católicos también aprovecharon la fiesta religiosa para manifestarse cívicamente y demandar la libertad de los presos políticos. Los directivos de Agamos Democracia fueron citados por las autoridades del Ministerio de Gobernación para que presentaran hoy los libros contables y financieros de esa organización no gubernamental. El presidente de la ONG, Luciano García, ha calificado esta medida como un acto de intimidación por parte del gobierno. García fue acusado por la Policía Nacional de pertenecer a una estructura que financiaba las protestas de la rebelión ciudadana. Y a propósito del acoso a las organizaciones de la sociedad civil, la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, tramita un decreto de cancelación de la personería jurídica del Instituto Estratégico de Políticas Públicas, IEP. El decreto está en agenda para la próxima semana y, de aprobarse, desembocaría en la liquidación y cierre de la institución. El director ejecutivo de IEP, Félix Maradiaga, también es acusado por la Policía de financiamiento al terrorismo y se encuentra en el exilio ante el acoso y persecución del régimen. La ONG emitió una carta en la que emplaza al Ejército de Nicaragua a pronunciarse ante la grave situación del país. La misiva fue dirigida al jefe de la institución castrense, Julio César Avilés, donde también cuestionan su pasividad frente a la escalada represiva y la presencia de grupos irregulares armados durante la operación limpieza ordenada por el gobierno de Daniel Ortega. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, acusó hoy al gobierno de Cuba de exportar mecanismos de terror a otros países de Latinoamérica, incluyendo Venezuela y Nicaragua. Según Almagro, los testimonios de personas torturadas en ambos países han descrito la presencia de cubanos en centros de torturas y dirigiendo acciones represivas. El secretario general de la OEA reveló que hay unos 46 mil cubanos actuando como una fuerza de ocupación que enseña a torturar, a reprimir, a hacer tareas de inteligencia y de inmigración. Vamos a una pausa y regresamos con Gerardo González, abogado defensor del preso político Nardo Sequeira, para conversar sobre la sentencia de culpabilidad de su defendido y las arbitrariedades del proceso judicial. El 4 de diciembre, el juez sexto penal de juicio, Ernesto Rodríguez, declaró culpable del delito de crimen organizado al exdiputado Nardo Sequeira. Y para conversar sobre este caso se encuentra con nosotros Gerardo González, abogado defensor de Nardo Sequeira. Gerardo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Primero que nada, Gerardo, ubiquemos un poco la audiencia. ¿Quién es Nardo Sequeira? Bueno, Nardo Sequeira en realidad es un abogado exitoso en su profesión, es un productor agropecuario, se dedica a la producción de lácteos en el sector de Acoyapa y ha tenido también participación en la vida política del país. En el 90, durante el gobierno de doña Violeta, ejerció funciones dentro del Poder Ejecutivo como viceministro de Agricultura, Reforma Agraria, por ahí, ¿verdad? Yo no conozco mucho de su vida personal, ¿verdad? Y después fue diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Liberal Constitucionalista. El cargo que se le imputa es crimen organizado. Aparentemente, según los que ostentan la justicia, él dirigía el tranque de San Pedro del Lóvago. ¿De dónde viene esa idea? Mira, primero, el delito de crimen organizado tiene algunas características especiales. Es un delito que siempre va a servir de medio, lo que le decimos un delito medial para cometer otros delitos. Es un delito complejo por eso mismo, ¿verdad? Y es un delito que está, una conducta, vamos a llamarla, que está tipificada en lo que algunos penalistas llaman derecho penal de segunda velocidad, ¿verdad? Porque a mí a veces me da risa, pues le digo a los penalistas, ¿qué inventan ustedes? Deberían de inventar un derecho penal de retroceso. ¿Cómo se configura este famoso derecho penal de segunda velocidad? Que si el delincuente va un paso adelante, la única manera de combatir la delincuencia es dando dos pasos adelante y ponerte para poder frenarlo. Entonces, este delito de crimen organizado se configura en toda la política internacional de lucha contra tráfico de drogas, corrupción de órganos. Tan es así que, por ejemplo, la ley, te voy a dar dos datos. El artículo 393 del Código Penal dice que informe parte de un grupo delictivo organizado o banda nacional o internacional estructurada de dos o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con la finalidad de obtener directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier índole con el propósito de cometer uno o más delitos graves. Será sancionado con la pena que paga de cinco a siete años. Esto está en el Código Penal, está el tipo en el Código Penal. Después, en el 2010 se aprobó la ley 735, que es la ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes encautados, decomisados y abandonados, que es una ley que hay que darle mucha revisión porque a dónde están los bienes y el destino que se le da. Pero esta ley, siguiendo la lógica de algunas leyes, digamos, modernas, da primero unas definiciones. Y entonces, ¿cuál es la definición que da del crimen organizado? Dice, para los efectos de la presente ley y prácticamente da el mismo concepto. El grupo delictivo organizado o banda nacional o internacional, estructurado de dos o más personas, debe tener permanencia en el tiempo y concertación de los integrantes para cometer delitos graves. Pero lo interesante es que esta ley, en el artículo tercero, la ley 735, ya define cuáles son esos otros delitos graves. Es decir, el crimen organizado por sí solo... No es un comodín que se le puede aplicar a un montón de conductas. No, salvo que se adelante el persecutor. Esta ley permite, por ejemplo, los famosos testigos codificados, que dicen el código tal y que comparecan porque lo infiltraron, pero ese testigo infiltrado, en todo caso, impide o puede impedir que se cometa el delito, pero demuestra que existía la intención de cometerlo. Entonces, en ese caso, el crimen organizado per se puede ser considerado delito. Todos los demás delitos, y que no son pocos, enumera 26, ¿verdad? Son delitos del tipo financiamiento ilícito de estupefacientes, lavado de dinero, terrorismo, financiamiento al terrorismo, que ese es otro tema, el terrorismo que tampoco se está aplicando como debiera ser, asesinato, trata de personas, trata de migrantes, vehículos, toda esta serie de cuestiones. Entonces, si nosotros, porque además, para entender las cuestiones, no es lo mismo hablar de la famosa asociación ilícita para delinquir, que puede ser momentánea, nos encontramos, voy yo, en una circunstancia donde podemos asociarnos para cometer un delito, a que actuemos organizadamente, nos estructuremos, para cometer delitos graves, ¿verdad? Entonces, la acusación dice que es un delito, que lo acusa del delito de crimen organizado, en concurso medial, con obstaculización, obstrucción, de los servicios públicos y portación ilícita de armas. Yendo de atrás para adelante, ¿verdad? Primero, parece trabalenguas, pero no es lo mismo la portación ilícita de armas que la portación de armas ilícitas. Pero para que pueda haber portación ilícita de armas, necesita haber ocupación del arma que portabas y que no tener licencia. Primero, el arma es ilícita. Y segundo, no tener licencia, ¿verdad? El juez, al final, hizo ahí un moño y dijo que no era portación ilícita de armas, sino que era facilitación para la portación ilícita de armas. ¿Verdad? Y el delito relacionado con el transporte lo dejó como simplemente el elemento resultante medial del crimen organizado. De todas maneras, la sentencia, el fallo ya está. La petición de sentencia de condena por parte de la Fiscalía está. Y el lunes vamos a la lectura de la sentencia donde ya vamos a tener fijo los años a los que va a resultar condenado. Pero entonces, el crimen organizado, ¿verdad? No se probó porque en ningún lugar se dijo esta es la estructura, estas eran las funciones que jugaba este, estas eran las funciones que jugaba el otro. La concertación tenía por finalidad cometer alguno de estos 26 delitos que están aquí y el beneficio económico o de cualquier tipo que pretendían era este o el otro. Si no hay esos elementos, no hay crimen organizado. El tipo criminal del crimen organizado entonces se está utilizando como una acusación todo propósito. La familia de Sequeira ha dicho que su único involucramiento tenía que ver con que llevó alimentos en algún momento. Y eso es un tema que hemos oído repetidamente en el caso de otros presos políticos. Así es. En el peor de los casos, llevar alimentos a alguien que estaba en un tranque, ¿cómo catalogarías vos esa acción? Bueno, de la forma más simple, el ejercicio legítimo del derecho de protesta. O sea, aquí lo que hubo fue una protesta, hay una protesta social de alcances nacionales, ¿verdad? Y protestar no es prohibido. Inclusive, a la hora de debatir la pena, yo le dije al juez, dado lo confuso de su argumento y que no logro entender la lógica de su fallo, lo único que puedo alegar, lo único que puedo pedir es la pena mínima. ¿Por qué hay lo que se llama un eximente imperfecto de responsabilidad? Porque dentro del artículo del Código Penal que establece los eximentes, dice que está eximida de responsabilidad penal la comisión de un delito cuando ese delito se realiza en ejercicio legítimo de un derecho. Ahora, si determinada conducta deslegitima el ejercicio del derecho, no significa que el derecho deje de existir, sino que quizás no lo ejerciste legítimamente. Entonces, la eximente deriva en una eximente imperfecta y eso da lugar a la disminución de la pena. Pero sí, el delito de crimen organizado es un todoterreno, sirve para cualquier finalidad e inclusive en este caso vemos una situación particular. La acusación se interpuso en Juigalpa porque todavía no había hecho clic en la fiscalía y en el sistema judicial el artículo 4 de la ley 952 que es a todas luces inconstitucional porque la constitución dice que proscribe, prohíbe el fuero atractivo y los tribunales de excepción. Los tribunales de excepción es otro tema. Requieren que no haya un juez previo previsto por la ley o que no haya habido un procedimiento previo o que no haya ley previa el famoso nul incrimen sin elegue. Tribunales de excepción en Nicaragua los conocimos con los tribunales populares antisomocistas son tribunales de excepción y el fuero atractivo es cuando un juez que no es competente como juez natural atrae a su conocimiento. Entonces, la acusación fue interpuesta en Juigalpa y fue hecha con bastante debilidad en los primeros momentos. El juez de Juigalpa señaló la audiencia realizó la audiencia preliminar y señaló la audiencia inicial. En ese momento parece que es cuando hizo clic de que mejor todo se viniera a Managua y entonces a la audiencia inicial el sistema penitenciario que en buena medida está rectoreando la actividad judicial no presentó al procesado. Tres veces fue señalada en Juigalpa la fecha para la audiencia inicial y tres veces no lo presentaron y de pronto el juez de Juigalpa como San Pablo se cayó del caballo lo iluminó el señor y se dio cuenta que era incompetente y manda para Managua el asunto. Entonces la fiscalía inclusive al inicio de la audiencia inicial le dice al juez que considere un error el escrito dirigido al juez de Juigalpa para que se tenga como juez de Managua como que solo fuese borrarle y ponerle ahí de Managua y entonces ya a partir de ahí se desarrolla en Managua el proceso. Entre todas estas anomalías la familia ha tenido chance de visitarlo él ha podido recibir medicamentos alimentos es una persona de cierta edad y con cierta condición de salud ¿no? Sí visitarlo con las limitaciones lo tienen primero en las famosas celdas de máxima seguridad que no es para nada las celdas de máxima seguridad que vemos en la televisión en las películas la máxima seguridad es que está encerrado en una celda donde tenés un hoyito que pasa cerrado además ¿verdad? todo el tiempo ¿no? ha tenido las visitas familiares a partir de que llegó a Managua con alguna periodicidad cada 15 días ¿verdad? en respecto a la atención médica sí es crítico yo inclusive en una en una parte en una continuación de la audiencia de juicio yo me le tuve que poner un poco fuerte al juez y decirle mire que usted no me está entendiendo yo lo que le estoy diciendo es que esta audiencia no se va a llevar a cabo ¿verdad? porque le dije al juez yo no sé dónde ha quedado aquello de que las resoluciones judiciales son de ineludible cumplimiento si rola en el expediente que por seis ocasiones se ha ordenado primero por el juez de Juigalpa después por el juez de audiencia que donde llegaron las causas de Managua y usted como juez de juicio en seis ocasiones se le ha ordenado al sistema penitenciario que lo lleven al instituto de medicina legal y no lo llevaron y eso es tortura es tortura porque los padecimientos en el caso de Nardo tienen que ver con depresión el síndrome maníaco depresivo que se llama que se conoce ¿verdad? padece insomnio y si no toma una pastilla no va a dormir y entonces además de gastritis hipertensión y otros males que son más comunes digamos pero que no dejan de de ameritar tratamiento claro y además de constituir un cuadro clínico ¿verdad? y el privar del tratamiento para la depresión y para el sueño hacía que o hace que Don Nardo esté toda la noche despierto ¿verdad? sujeto a las presiones propias de la situación lo cual es tortura nos queda solo un minuto Gerardo el 10 de diciembre se anunciará la pena ¿qué esperas de ese de ese momento? te voy a decir tres cosas rápido la primera ¿verdad? aunque en mi juventud lo haya dudado creo en Dios ¿verdad? y la familia de Nardo también tiene puestas las esperanzas y en ese caso sería la pena mínima que vendrían a ser seis años seis, siete años que no es mucha la diferencia entre lo que la fiscalía está pidiendo que son ocho años ¿verdad? entonces como ya el fallo es de culpabilidad lo que falta simplemente es que el juez establezca la pena que va a ser esa esa es una cuestión obviamente nosotros vamos a apelar yo voy a apelar de ese fallo ¿verdad? y creo que el tribunal de apelaciones va a tener que reconsiderar porque su compañero de penuria en el juicio ¿verdad? no fue declarado culpable por el delito de crimen organizado a pesar de que tanto en la acusación como en el desarrollo del juicio aparecían más imputaciones para él que para Nardo entonces el tribunal de apelaciones si quiere por lo menos actuar con un mínimo debería de revocar la sentencia en lo que hace al crimen organizado ¿verdad? los otros delitos no me preocupan pero la tercera cosa que es la más importante ¿verdad? y de cierre creo que vale la pena señalarla Roberto Arguello Hurtado que en paz descanse fue defensor de presos políticos del sandinismo en la década de los 70 de alguien que inclusive llegó a ocupar el cargo de jefe del ejército y cuando le dictaron la pena que obviamente era la máxima le dijo dice que le dijo ¿verdad? de todas maneras dice no te preocupes las sentencias políticas no se cumplen nunca ¿verdad? entonces lo que yo le he dicho a la familia es que tengan fe en Dios ¿verdad? pero que también esto va a terminar y va a terminar con la libertad de todos los presos políticos hoy escuchaba yo en la mañana una entrevista que dio alguien de la famosa comisión de la porras porras la comisión porras que decía y parece que será una recomendación ¿verdad? que hay que poner en libertad a todos los presos políticos muchas gracias Gerardo González abogado defensor de Nardo Sequeira y estaremos pendientes de cómo progresa este caso y el de los desientos de prisioneros políticos vamos una pausa y ya regresamos La tarde del miércoles 5 de diciembre el sacerdote Mario Guevara fue atacado en la catedral de Managua por una mujer que trató de quemarlo con ácido este evento fue la responsabilidad fue adjudicada por la policía a la ciudadana rusa Elis Leoninovna Gón para hablar sobre este caso y cómo cruza con la crisis nacional se encuentra con nosotros Gonzalo Carrión del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Gonzalo gracias por acompañarnos Buenas noches gracias por la invitación Gonzalo primero que nada los medios han reportado que el sacerdote Mario Guevara ya fue dado de alta del hospital donde fue atendido por las quemaduras que sufrió en estos casos él como víctima de un crimen qué derecho tiene frente a la investigación que hace la policía nacional y si como todo ciudadano independientemente de la investidura religiosa católica que tiene que normalmente desde la los religiosos lo dejan bastante a Dios no obstante también existe una responsabilidad de Estado él tiene el derecho de que se haga una investigación a fondo por una autoridad competente profesional para que una investigación sea creíble en este país no lo tenemos ese criterio no lo tenemos él tiene todo el derecho porque atentaron contra su vida y la institución que en el país se llama policía nacional y para acusar fiscalía son dos operadores que están en el servicio de la dictadura del régimen que incluso ya está en el ataque a propósito de ese caso o sea incluso aunque el padre perdone a la mujer que le agredió la justicia tiene que correr su curso digamos claro porque incluso Juan Carlos ese atentado es un atentado que tiene un método para imponer infundir terror a los curas y a los peligreses tiene ese gran propósito este tipo de atentados no son comunes en Nicaragua para nada para nada no son muy el país si ahora es común hablar de terrorismo es en dos sentidos en la farsa del régimen que tiene un montón de personas presas y presas políticas que lo acusan de terrorismo después de que venimos a decir más país más seguro y la otra perspectiva sí que hemos sentido terrorismo terror son los escuadrones de la muerte que han asolado con fusiles de guerra a poblaciones desarmadas eso se han impuesto a terror la masacre del 30 de mayo la masacre en el Carlos Mar donde mataron a 26 personas de la misma familia y a los dos niños incluyendo un bebé eso se infunde terror es decir terror está más en manos del poder que hace 7 meses y medio tiene el país sometido a una ola de violencia y de terrorismo de Estado ahí sí hemos tenido ese tipo de terror y este método tiene esa propósito terrorismo y de paso se le echa la responsabilidad a determinadas personas con propósito político ¿no? apartando un poco el asunto de la investigación y el desempeño de la policía ¿cómo deben reaccionar los ciudadanos en un contexto en el cual se presentan hechos de terrorismo como este? ¿qué debe hacer un ciudadano? bueno en buena medida el país está en indefensión porque el Estado y sus cuerpos para prevenir delitos son los que más están cometiendo delitos la ciudadanía en general más bien ha sido víctima de los cuerpos de seguridad en general cualquier cuerpo armado que podamos analizar y entonces incluso en este contexto la gente no tiene en su mente lo que es común llamar a la policía aunque la policía incluso la vimos porque por cierto nosotros fuimos a la catedral después de los sucesos y pudimos ver a la policía nacional pero la policía de este cuerpo no es de fiar entonces hay más del lado de la ciudadanía como de autocuido de autocuidarse pues aunque frente a proyectos armados de maldad es como difícil verdad poderte defender y porque hay que promover en la ciudadanía más de autocuido y no y no imitar esas acciones de violencia pero acá definitivamente debemos de aspirar a que esto va a desaparecer porque Nicaragua no tiene una tradición de terror como ese método pues verdad pero no sé si me gustaría hablar de cuestionamiento de cómo presentan a esa ciudadana rusa yo te quería preguntar algo sobre eso desde que se empezó a reportar el evento se hizo hincapié de una manera un poco sensacionalista en que ella había declarado que el diablo le había dicho que tenía que hacer eso porque si no la iba a matar a ella realmente la policía no ha ahondado sobre los motivos de la de la acusada ese tipo de tratamiento de la noticia qué función tiene crees vos mira hay varias cosas que dan lugar a cuestionamiento por lo menos a preguntarse se plantea que es una ciudadana rusa que pone un periplo que pasa saliendo de Rusia por razones políticas o sí por persecución verdad en su condición sale de Rusia pasa por Italia pasa a México y ya vino a Nicaragua y entonces y la ponen como en condiciones precarias como hizo todo ese periplo porque todo eso implica quien te refugia el refugio está dirigido a proteger incluso tiene una bebé cómo ingresa al país ingresó una persona que viene huyendo de un país amigo de esta dictadura viene de Rusia huyendo de aquel país para venirse a un lugar donde refugiarse a un país donde está desgobernado por otra dictadura que ideológicamente está conectado con la corriente política rusa de la cual ella está huyendo no tiene sentido venir huyendo de aquel país y venirse a quedar a venir a refugiarse a Nicaragua en qué condición jurídica entró al Nicaragua en un país donde incluso ahora este régimen te pide a cualquier extranjero que justifiques a que venís la condición jurídica de ella acá no está clara la ponen en condiciones precarias hasta se señalaba que se alimentaba con caramelo esa es una declaración extraña por parte de la policía hay muchas cosas que alquila un cuarto en los robles un alquiler de cuarto en los robles no lo puede pagar un indigente porque la ponen como indigente y para pagar eso la otra es que en esas condiciones y si está poseída planificó bien comprar ese el ácido el bidoncito de ácido eso tiene que es muy pensado y ya estaba armado además de una camiseta de paso por eso se llevan varias cosas el guión ya estaba preparado porque una camiseta con un feto creo que es una foto de un feto o algo así y entonces ya estaba preparado se tiran varias cosas a la vez si se le impone terror a los curas a los feligreses se golpea se miran se envían mensajes de terror y de paso allá se tiene preparado el guión a quien se le echan y ayer estamos viendo una comunicación de una denuncia pública de una activista feminista de la red de mujeres contra la violencia entiendo y que una policía la detienen y le dicen vos sos de las abortistas que andan quemando curas los mismos policías la policía que está investigando ya tiene el guión operando como una unidad político-militar una unidad política al servicio del régimen ya está el ataque contra el movimiento feminista los medios oficialistas por lo menos dos de ellos tienen reportes sobre la noticia en las cuales en el titular caracterizan de esa manera a esta mujer dicen abortista feminista ese eso abona a la interpretación que vos estés dando ahora claro y acordate que más bien habría que tener en el análisis que tres días antes de ese atentado terrorista el ciudadano que tenemos de presidente la emprendió retomó los ataques a la iglesia católica lo volvió a decir golpista ¿verdad? terrorista incluso de que llamando haciendo mensajes en nombre o recordando a Cristo y que no sabe ni del perdón muchas cosas digo la retomó horas después sale un ciudadano y se identifica como militante del frente y dice que está dispuesto a matar a todos los católicos incluyendo hasta Miguel Maura menciona y a los obispos y después aparece eso es mucha casualidad y entonces ¿y por qué hay un ataque de paso a las feministas? porque las mujeres han jugado un papel además de la juventud las mujeres han estado peligerantes en esta lucha cívica frente a la dictadura que ha sido también un peligro para las mujeres porque no las han protegido y como el movimiento feminista y el movimiento amplio de mujeres ha estado digamos en una coincidencia con los obispos con los religiosos que se han puesto al servicio de nuestro pueblo hay una coincidencia y miran esa relación de pueblo peligroso para los intereses de la dictadura y hay que decirlo el movimiento feminista en Nicaragua jamás ha recurrido a tácticas violentas para protestar nunca para nada no hay un solo reporte de eso los movimientos feministas que reivindican su derecho que ahora lo pretenden poner como ataque o es ataque nosotros no conocíamos como ciudadanos que ellas se pusieran unas imágenes así de la manera que o sea hay una cosa bien preconcebida más bien los movimientos prohibidas suelen recurrir a imágenes gráficas para justificar su posición pero no las feministas y no vendría el caso de señalar que ellos sean parte de este ataque porque en el pasado en esa disputa muy seria hay expresiones religiosas católicas que son prohibidas no viene de ahí el ataque más bien se la quieren endosar deliberadamente al movimiento feminista y con desfachatez porque las cosas que te decía de la origen de la ciudadana no cuadran parecía más bien que viniera del barrio que se llama aquí de una soviética esto si no fuera una tragedia es una pésima comedia definitivamente inadmisible y además porque la policía no está siendo profesional no lo ha sido en todos estos meses en todos estos años y en este caso no tenemos a la policía para depositar nuestra confianza y creer en ello desde un resultado sobre lo que pasó con el atentado del padre Mario Guevara por el cual reiteramos nuestra solidaridad y a toda la ciudadanía a los creyentes y no creyentes autocuidarnos porque no tenemos un estado que proteja a nuestro pueblo muchas gracias Gonzalo Carrión del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos vamos a una pausa y ya regresamos los esperamos el domingo en otra edición de esta semana hasta entonces ¡Gracias!